¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué sentimientos están moviendo hoy tu corazón, tu mente? ¿Qué ánimo tienes? ¿Qué energía tienes? ¿Qué fuerzas tienes? Espero que estés animado, animada. ¿Y qué tal si iniciamos nuestro programa con un himno, una estrofa de un himno bellísimo de la liturgia de las horas? Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por las flores. Gracias, Señor, por el aire, por el sol. Gracias, Señor, por los seres que nos das y con los que compartimos todos los días. Gracias, Señor, por tu mensaje de amor. Y por eso, una vez más, le decimos al Señor, te damos gracias, Señor. Señor, cuánto te amamos, cuánto te queremos, cuánto te necesitamos. Hay tantas cosas en nuestro corazón, Jesús, que nos quitan la paz. Por eso, Señor, apacigua nuestro espíritu, regálanos paz interior en este nuevo despertar. Danos la gracia en este nuevo día de experimentar tu amor, tu bondad, tu ternura, tu misericordia. Tú como hijo, tú como hija, eres un bendecido. No solamente eres hijo, no solamente eres hija, eres un bendecido, eres una bendecida. Y con qué te ha bendecido Dios, dice la palabra de Dios, con toda clase de bienes espirituales. Es decir, Dios te ha dotado de todo para que puedas llevar a cabo tus proyectos, tus sueños, tus anhelos. Entonces, no te puedes subestimar, no te puedes subvalorar. Dice la palabra de Dios que Él te ha bendecido. Tú eres una bendición, una bendición de Dios. Hay motivos suficientes para estar felices. Hay motivos más que suficientes para decirle a Dios, gracias. Gracias Dios, porque tú has hecho de mí una bendición y porque tú me has elegido con amor. Te quiero mucho, ánimo, te doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.